Me parece un buen momento para cantar algo sobre la homosexualidad. Voy a cantar un tema de una obra que se llama Avenida Q, que tiene la particularidad que teníamos títeres en escena. Entonces estaba integrado el títere con la persona. La persona estaba en vivo. Y este es un personaje que yo hacía, que convive con un amigo que está tapado, que no admite su sexualidad y él le quiere dar un pequeño empujón y su amigo lo termina empujando del departamento. Y se queda en la calle después de este tema. Es esto. Si fueras gay, estaría ok. Y juro que, ay, sería tu amigo fiel. Si en tu lugar yo llegara a estar, no dudaría en gritar que yo soy gay, pero no soy gay. Si te la comes, vos ya lo sabés. Nunca lo dudes, nunca lo dudes, tu amigo siempre es él. Sé bien que vos no dirías adiós si te dijera, hey, sabes que soy gay, pero no soy gay. Mi amigo siempre serás. Pues que me importa a mí, lo que te hacen por detrás. No es así. Si fueras gay, si fueras gay, tú serías el rey. Y juro que, yo nunca te estorbaré, vos podés confiar, siempre voy a estar. Amigos hasta el fin, quiero que seas feliz, solo naciste así. Tienes el gel en tu adentro, sos gay. Si fueras gay. ¡Suscríbete al canal! Gracias.